Escribiré una canción que solo hable de los dos Que no susurro a tu oído llegue el dios Yo lucharé, yo lucharé por tenerte Sigo pensando en mí, porque tus recuerdos siempre viven en mí Yo sigo observando Sigo pensando en mí Sigo pensando en mí Sigo pensando en mí Me haces bien Contigo olvido los problemas que tengo en casa Con tu querer Soy en verdad quien quiero ser y no importa más nada Mi corazón naufragó En el mar de tus ojos Y sin pensar los dos Nos amamos como los dos Me haces bien Me haces bien Perdóname, perdóname, perdóname iré ya